Pues vamos a enviar la siguiente melodía, Algo, rindiendo un homenaje al señor David García, creador y fundador del Superbandón Pobreza. Esto, de las grabaciones originales, ahora a cargo del señor David García Jr., aquí presente, con mucho orgullo, desde la comarca lagunera, Pobreza. Recordando, la escuela, música, Pobreza, Pobreza. El 24 de julio, del año 99, Juan Luis se quitó la vida, más o menos, a las nueve, aquella triste noticia, a todo el rancho conmueve. En purísima Coahuila, cerquita de hormiguero, donde naciera Juan Luis, aquel joven lagunero, su hogar era muy feliz, ahora luce un moñonero. Los dos que lo acompañaron, eran sus primos hermanos, hacia Chávez lo llevaban, para brindarle el auxilio, porque ellos se imaginaban, que Juan Luis estaba vivo. Lo pasaron a Torreón, para salvarle la vida, y el sanatorio español, La noticia difundía, que un calibre 22, le arrebatara la vida. Para mi Richigames, de la Ciudad Juárez. Sus hermanos lo recuerdan, con dolor y con tristeza, Víctor Francisco y Antonia, Alma Ana Lilia y Teresa, a sus padres le recuerda, que solo en Dios hay grandeza. Trae una doble rodada, y en Coyote se paseaba, pero las cosas se cambian, cuando el destino es muy cruel, adiós mis grandes amigos, ya no los volveré a ver. Cuando se quitó la vida, no se supo la razón, tal vez problemas de espaldas, o en su casa un gran rencor, el caso es que ya está muerto, y que no perdone Dios.